Hola, soy Jorge Escobar y esta va a ser una serie de videos, una playlist sobre fundamentos de bases de datos. He trabajado como desarrollador de software, más que nada relacionado todo con bases de datos, desde 2008. Llevo alrededor de ya 15, 16 años casi, desarrollando aplicaciones y todo alrededor de bases de datos. Cuando empecé no había una división clara de las responsabilidades, entonces hacer software era básicamente encargarse de todo. Cuando yo empecé esperaba que yo fuera el que diseñara, modelara, creara no solamente la base de datos, sino toda la aplicación. Hoy en día ya hay una división más clara de las responsabilidades. Ni siquiera la aplicación misma se considera un todo. Está parte de la aplicación que corre en un servidor o en una nube, y ya sería eso considerado como el backend. Y lo que ya ve el usuario final en frente a la computadora, el teléfono, el dispositivo, es el frontend, ya es lo que se ve. Y se especializaron esas áreas, el backend, el frontend. Y por otro lado, muy aparte, que no se confunda con el backend, está la cuestión de los datos, las bases de datos, que es todo el código relacionado con guardar la información, guardar los datos. La mayoría de estos programas en los que yo he trabajado son para negocios, generalmente es guardar información de clientes, guardar información de pedidos, guardar información de mediciones incluso, porque también es muy necesario medir el desempeño del negocio, todo lo que tenga que ver con ventas, todo lo que tenga que ver con producción de algún producto o un servicio. Entonces, obviamente, cuando yo empecé a trabajar, no tenía yo en consideración ni siquiera que era una base de datos realmente. O sea, yo había visto en un curso pésimo en la universidad sobre bases de datos, y yo creo que fue una combinación entre que no me convenció para qué servían y que era muy flojo también cuando yo estudiaba, pues no le puse atención a lo que eran las bases de datos. Pero, ya cuando entré a trabajar, el primer problema grande que tuve fue precisamente dónde guardar información y cómo recuperarla. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, ah, yo recuerdo vagamente que para eso servían las bases de datos. Y saliendo de la escuela, así todo sin saber nada casi, lo primero que recordé fue que trataba yo a las bases de datos como si fueran hojitas de Excel. Y no, ese no es el caso. No son bases de datos, no son hojas de Excel con reglas complicadas para usar. Entonces, no, no es eso. Incluso uno de mis primeros prototipos pretendía ser una hoja de Excel donde se guardaban los datos, y ahí se recuperaban y todo. Y hay una forma relativamente fácil de hacerlo todavía. Pero también me di cuenta que la primera vez que presenté algo así, lo primero que me dijeron es, bueno, ok, nada más que este sistema hay que probarlo con 15 usuarios, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y que todos conecten a la misma información. Y ese fue el primer problema que encontré, ¿no? Este, porque pues una hoja de Excel, solamente el que lo está abriendo en su momento lo va a ver. Si tú guardas algo, se va a guardar en el archivo de Excel y nadie más lo va a ver. Este, compartir por red lo intenté, pero realmente no funcionó. Ciertas limitaciones con abrir un mismo archivo entre varias personas en una red con Windows, ¿no? Ya saben. Eh, pero, este, también me di cuenta de que en muchos negocios no es muy necesario tener una base de datos. Si la, si la justificación es nada más que vas a guardar datos ahí, ¿no? Esa no es la justificación. Eh, entonces, regresando a la pregunta inicial del video es, ¿por qué crear una base de datos y por qué aprender bases de datos y en específico bases de datos relacionales con el lenguaje SQL, ¿no? Eh, pues, este, hay varios motivos, no hay nada más uno. El primero diría yo que es la cuestión de que, eh, hay que imponer reglas con los datos, ¿no? Específicamente cuando estás manejando información entre varias personas o varios sistemas incluso, eh, tiene que haber un juego de reglas, eh, alrededor de los datos, eh, y ese juego de reglas lo tiene que definir el que diseña y modela la base de datos, ¿no? O sea, eh, lo que en ese entonces se consideraba responsabilidad del DBA o el Database Administrator o en español se diría que es el administrador de base de datos, eh, pues, el administrador de base de datos es el que define estas reglas, ¿no? El que decide, ¿sabes qué? Eh, vamos a guardar esta información concerniente a la aplicación que estoy desarrollando y este, este tipo de datos tiene que ir acá, este otro tipo de datos tiene que ir allá, ¿no? Pero para visualizar esto más fácil, eh, vamos a, a ver un ejemplito acá, ¿no? Eh, bueno, supongamos que yo tengo un negocio, ¿no? Eh, y tengo una lista de clientes, eh, y digo, bueno, este, quiero, tengo esta lista de clientes, digamos, ¿no? Eh, y la pregunta es, bueno, es este, es esto una base de datos, pues yo diría que no, ¿no? Eh, y pues la gente puede tener aquí su lista de clientes, le puedes incluso poner tu, eh, obviamente, eh, un, un número de clientes si los quieres identificar, su primer nombre, su apellido, el correo electrónico, su teléfono de contacto y una dirección, ¿no? Para mandarle los productos o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, yo diría que esto incluso está bien para cualquier negocio, puedes, no hay nada, yo no veo nada malo con guardar tu información de esta forma, ¿no? En un archivo de texto, ¿y sabes qué? ¿Qué quiero hacer? Si quiero, eh, este, agregar a alguien más, pues aquí agrego a alguien más, ¿no? Este, me agrego, ¿no? Y ya, este, si quiero le pongo la dirección, si quiero no se la pongo y tal vez, este, le pongo el número de teléfono, ¿no? Y, y ya, ¿no? Entonces aquí encontramos el primer problema, ¿no? Este, ¿qué pasa si por ejemplo yo no tengo su correo electrónico, si no tengo su, su número de teléfono, etcétera? Este, pues aquí no hay nada que, o si quiero agregar otra cosa, ¿no? Aquí no hay nada que me valide nada, es un archivo de texto, lo puedo guardar así y no hay ningún problema, ¿no? Este, pero bueno, el caso es, eh, yo puedo tener la información de mis clientes así y no hay ningún problema, este, no hay nada en la computadora que me diga, ah, esto está mal, qué sé yo, eh, incluso si el número de teléfono es incorrecto, tampoco hay nada que me diga explícitamente, este, que está incorrecto, eh, o que me dieron un número falso, pues no es mi responsabilidad validar eso, ¿no? Este, como parte de ser capturista incluso, ¿no? O sea, no voy a marcarle en ese momento a la persona, este, este, no es muy práctico para ciertos casos de uso, ¿no? Tal vez digas, bueno, igual y sí, no voy a marcarle, a ver, ajá, pero si te dan tal vez un, un cerro de, de papeles, digamos, este, y apremia que captures esa información en determinado tiempo, pues ahí sí va a ser como que muy problemático tratar de capturar todo esto, ¿no? Este, no es muy práctico hablarle a cada persona de ese cerro de hojas, eh, para validar precisamente que tienen los buenos datos, ¿no? Cuando apremia hay una fecha límite, ¿no? Es por lo general eso, ¿no? Entonces, esto, este, está muy bien para guardar información. Si estos son todos los clientes que tu negocio llegue a manejar, pues está bien, ¿no? Yo no le veo nada malo. Eh, incluso, eh, puedes utilizar algo, un poco, ligeramente algo mejor que eso. Este, digamos que puedes manejar, este, una hoja de cálculo, ¿no? Eh, muchos negocios hacen esto, utilizan Excel, digamos, eh, pues para guardar información del negocio. Eso está también perfecto, ¿no? Este, y ya tiene un poquito de más orden. Mucha gente incluso confunde esto con una base de datos real. Este, eh, porque pues se parece mucho, ¿no? Tiene la estructura a primera vista, ¿no? Tengo, pues una hoja de cálculo con celdas. Tengo, se maneja la información por columnas y por, y por, y por renglones. Eh, y aquí puedo yo hacer más, incluso operaciones, ¿no? Así, este, puedo decir, ah, ¿sabes qué? Este, yo puedo agregar aquí una cantidad de número de lo que me compró, en qué fecha, y hasta sumarlo. Y está perfecto, eh, guardar información en este formato está bien. Yo no le veo nada de malo. Eh, pero pues volvemos al mismo punto inicial, ¿no? Tener los datos no es una justificación para crear una base de datos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decido yo que necesito yo una base de datos? Este, yo lo veo así. Eh, en primer lugar, si es el volumen, digamos, ¿no? Eh, el volumen es importante, es una de las cosas en las que la gente se topa, este, al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí yo nada más tengo cinco clientes. Eh, buscar algo no es difícil, incluso aquí lo puedo ver, veo toda la lista completa. Pero me pregunto yo, ¿cómo encontraría yo a alguien, ¿no? Entonces, si yo vagamente, a mi mente, ah, bueno, este, pues aquí le doy buscar, ¿no? Control-V, y, pues, búscame a todos los que se llamen, este, DOE, ¿no? Y me va a encontrar el primer registro, ¿no? Y tal vez hasta me encuentre más y aquí los puedo ir buscando, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, puedo buscar gente aquí. Eh, pero el problema empieza a surgir cuando empiezo a agregar más registros, ¿no? Porque tal vez ahorita, con cinco personas es muy fácil encontrar, ni siquiera necesito usar la función de búsqueda. Tal vez con cien personas, ahí sí. Eh, ¿qué tal con mil personas? ¿Qué tal con treinta y dos mil personas? ¿Qué tal con un millón de personas? Probablemente cuando llegue yo al millón de personas o mucho antes, como al diez mil por ahí, la hoja de cálculo ya no va a ser fácil de abrir en latos normales, ¿no? Pueden necesitar más RAM, qué sé yo. Y ni siquiera me voy a imaginar guardar un millón de personas acá. Hay muchos negocios que tienen un montón de sucursales y la lista de clientes empieza a ser muy grande, ¿no? Entonces, y eso nada más en la lista de clientes, ni siquiera hemos tocado el punto de cuando ellos compran algo de nosotros, ¿no? Entonces, el volumen de información empieza a ser un factor determinante para decir, oye, como que ya necesito algo más robusto para almacenar esta información. Pero no nada más es eso. Este es el primer punto, ¿no? El volumen. Eh, otro punto que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, la cuestión de la validación o de las reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta hoja de cálculo o en el archivo de texto, no hay nada que me impida yo poner aquí, por ejemplo, este, un correo electrónico, ¿no? Aquí, en el nombre. O viceversa, ¿no? Digamos, este, que por algún motivo a la hora de copiar, pegar o capturar, a mí como capturista se me va a la mano y en el campo donde debería ir el correo, estoy poniendo el apellido y viceversa, ¿no? Donde debería ir el apellido, estoy poniendo el correo, ¿no? El error humano pasa, ¿no? Pero el problema no es que suceda, el problema es que, pues, esta hoja de cálculo no me va a decir que estoy mal ni nada. Simplemente va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, pusiste algo que no parece un correo electrónico en este campo. Hay formas de valider esto en Excel, ¿no? Pero esto nada más es un ejemplo simple, porque pueden haber otras cosas, como, por ejemplo, si vas a dar de alta un cliente sin el registro federal de causantes, que es el código que te pide el SAT en México para registrar a un, este, a un contribuyente, ¿no? Este, ese puede ser un valor necesario para facturar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que tu sistema empiece a generar facturas sin un RFC del cliente al que se la vas a generar, como que está, este, puede ser hasta ilegal, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, tiene que haber una validación y no tiene que ser una persona humana la que tiene que checar eso. Tiene que ser ya responsabilidad de la máquina, ¿no? Este, otra cosa, por ejemplo, es, si estás generando, por ejemplo, facturas o si estás vendiendo servicios y quieres registrar una cantidad monetaria, muchas veces el formato de, de, depende en una computadora, ¿no? Ha pasado muy seguido que una cantidad de dinero se representa en, dependiendo del idioma, por ejemplo, aquí estoy como Español México y aquí nosotros representamos el dinero de la siguiente forma. Así, ¿no? 100, pero aquí me parece que puedo decirle, ¿sabes qué trata esto como dinero? Déjame ver si puedo nada más poner el símbolo y que me lo formatee según, aquí está. Ahora, ¿esto es dinero? Supuestamente, ¿no? Bueno, sí, en el formato ya, ah, esto es dinero, ¿no? En México representamos el dinero así, pero en formato de Español de España, me parece que el formato ya es diferente. Me parece que es este, vamos a ver, me parece que es así, ¿no? No sé si me lo está cambiando, pero la idea es esta, ¿no? En vez del punto decimal, utilizan ellos una coma decimal. Y esto depende de en qué configuración de país estás. Aquí en México hay muchas computadoras que por X o Y motivo, la configuración varía. Puede que esté como Español de España, Español de México, y a la gente no le importa porque realmente lo configuran por su teclado. Para que la configuración del teclado, aquí en México hay muchos teclados de Español de España, y están configurados, por eso mismo, Windows está configurado la configuración regional como Español de España para que el teclado funcione correctamente, ¿no? Como consecuencia no solicitada a veces, también cambia la configuración monetaria, ¿no? Y esto puede ser un problema porque a la hora de intentar sumar estos dos valores, pues obviamente no se va a poder, ¿no? Por la cuestión de que, de que pues este, de que uno es un valor de texto ahorita y el otro pues es este, ahí está, ¿no? Está tratando de sumar esos dos valores, me dice que 100, cuando pues yo sé que no es, que se supone que debería ser 200, ¿no? Entonces, ciertos problemas de este tipo se va a encontrar uno en hojas de cálculo siempre, ¿no? Obviamente hay formas fáciles de arreglar eso, ¿sabes qué? Vamos a... Pero a lo que voy es, eso ya es una cara extra que se le está concediendo a la persona que va a tratar esto, ¿no? Otra cuestión es cómo compartes información con esto, ¿no? Pues yo puedo guardar esto y lo puedo mandar por correo, ¿no? Y que la persona que lo reciba pues ya haga los cambios. Pues sí, está bien. Si cuando es una oficina de un negocio pequeño donde nada más es el director general y su contador, no hay ningún problema, ¿no? El contador es el único usuario de esta información realmente, tal vez se la comparta su jefe y se acabó, ¿no? Pero realmente nada más es una persona la que maneja esta información. Una hoja de Excel es perfectamente capaz de manejar eso, ¿no? Pero qué tal si tienes que compartir esta información con un equipo de 5 personas, de 10 personas o incluso entre departamentos. Entonces, hacer que los cambios se reflejen en todos lados es difícil. Me ha pasado muchas veces que pasan este tipo de información por correo. Alguien se equivocó y dice, oye, fíjate que eso no va ahí, borré todo esto que no va, lo guardo, ¿no? Este, lo guardo y pues ya, no, no hay problema. Y ya lo mando por correo de nuevo, pero no todos checan su correo o se preocupan, ah, sí me mandaron algo, pero sí, ya lo tengo, ya no lo bajé. Y ni siquiera se preocupan en leer el correo, eso pasa seguido. Entonces, este, ya sé que es un problema, ¿no? Pero a lo que voy es que es muy difícil sincronizar que todos tengan la misma información todo el tiempo, ¿no? En especial cuando se anda uno pasando esos archivos. Incluso si comparte estos archivos en un NAS o en un servicio como, como Dropbox, algo así. O un servidor de archivos, este, es muy común que no todos tengan la misma versión del archivo porque hicieron todos sus reportes porque reciben esta información y alguien tal vez hizo un reporte basándose en esta versión de la información y reemplazar la información original con la nueva corregida tal vez implica rehacer muchas cosas o todo, ¿no? Entonces dicen, ah, no, ¿sabes qué? Yo ya hice ese reporte con lo que me mandaron tal día y ahí muera, ¿no? Entonces, eso pasa muy seguido en el mundo de los negocios, este, en las oficinas, ¿no? Entonces, sincronizar información es muy difícil si se hace con archivitos, ¿no? O incluso archivos compartidos en red. Hoy en día Google Docs facilita esto un poco más, pero pues a final de cuentas esta información luego es usada para generar otra información y entonces hacer que se refleje esa realidad en todos lados es muy difícil. Entonces, las bases de datos ayudan mucho con eso porque centran toda la realidad del negocio en un lugar y cuando algo cambia en ese lugar se refleja automágicamente en todos lados, ¿no? Entonces, ese es otro gran motivo para cual tener, se justifica guardar la información en una base de datos, ¿no? Entonces, y finalmente ya para acabar, pues está el detalle de, por ejemplo, este, cómo desarrollar software con esto, ¿no? Entonces, obviamente, tú vas a hacer aplicaciones y vas a tener eventualmente la necesidad de guardar datos, ¿no? En algún lado. Pueden ser archivos de texto, pueden ser como este, ¿no? Incluso es muy común que haya librerías que guardan archivos, este, incluso yo lo hago, ¿no? Cuando es algo muy pequeño que no requiere realmente una base de datos, ¿no? Este, es muy común guardar, por ejemplo, los logs de tu programa o todo lo que pasa en tu programa en un archivo de texto para debuggear en el futuro, ¿no? Es muy común hacer eso. O guardar configuraciones que el usuario guarde en tu programa, ¿no? También es muy común eso. En un archivo no hay problema, pero en el momento que requieras compartir esa información con alguien más que use tu sistema o simplemente, este, mandarla por red a algún lugar o que se comunique con otra aplicación del mismo tipo en otro lado, entonces ya las bases de datos como que empiezan a justificar su existencia ahí, ¿no? Este y otros muchos problemas más solucionan las bases de datos, ¿no? Pero, a grosso modo, esta es la justificación general por la cual yo diría que hay que considerar manejar una base de datos, ¿no? Entonces, resumiendo es, si tienes un volumen de información demasiado grande que ya tu Excel no lo abre, pues sería una justificación. Segundo, ¿cómo encuentras cosas de información, ¿no? En tu sistema. Entonces, una base de datos te ayuda mucho a localizar información y no solamente eso, la puedes incluso transformar y presentar de una forma coherente, ¿no? Y, este, para poder crear informes, reportes, dashboard, todo eso, ¿no? Y la tercera sería aplicar reglas a tu información, tanto para introducir información como para transformarla, ¿no? Entonces, no es nada más un lugar para arrojar datos así sin estructura, ¿no? En la base de datos se requiere crear una estructura fija, se requiere, este, obviamente tú puedes modificar esa estructura en el futuro, ¿no? Es así incambiable, ¿no? No es una estatua, es más bien así como, como una estatua pero hecha con pedacitos de Lego, ¿no? Entonces, los cambios se pueden hacer, sí, nada más que requieren ser, pues de cierta forma, ¿no? Y, la última diría yo, es, este, pues que se centra todo en un mismo lugar y se crea como que una sola verdad para todos, ¿no? Una sola realidad de tu sistema, de tu información para todo el negocio, ¿no? Entonces, pues eso es, en mi opinión, como que la, la principal justificación, que, o sea, a grosso modo, pues por qué se debería de tener una base de datos, ¿no? Este, bueno, y pues hasta aquí, este creo que va a ser el video más largo de todos, hasta aquí, según yo, por qué estoy haciendo todo esto, ¿no? Eh, y pues más que nada, bueno, la última justificación diría yo antes de irme es, eh, porque he visto a mucha gente más joven, mucho más joven que yo, 20 años más joven que yo, ya estoy un, ya estoy un anciano, ¿eh? Que, veo que tienen muchos problemas a la hora de guardar información en sus sistemas y cuando sus sistemas salen de la fase de prototipo, ya al mundo real, empiezan a tener muchos problemas, incluso teniendo ya una base de datos porque no saben utilizarla correctamente, ¿no? Entonces, una base de datos que se maneja como si fuera un Excel, realmente, eh, no va, no te va a dar los resultados esperados, ¿no? Entonces, más que nada, por eso, que estoy creando esto para ayudar a los chavos, a los jóvenes de 20 y tantos, a que, pues ya son, ya son adultos, ¿no? Pero, pues, para mí son como niños, ¿no? Pero, pues ya, eh, ayudarlos para que puedan desarrollar su software y que puedan llegar a tener un empleo digno, ¿no? Aquí en México y, y ahora, yo estoy trabajando remoto, entonces quiero que también eso sea una posibilidad para mucha gente, ¿no? Que puedan trabajar desde la comodidad de sus hogares, generar dinero y no gastárselo todo en rentas, ¿no? Por, con tal de ir a una oficina ahí y que se les vaya todo en la renta, ¿no? Pero bueno, gracias por su atención y vamos ahora sí a, a aprender, este, fundamentos de base de datos con SQL, ¿no?